Y dijo que yo perdí mi camino Que todo se me olvidó Que se me perdió tu amor Y dijo que yo perdí mi camino Y dijo que yo perdí mi camino Que todo se me olvidó Que todo se me olvidó Que todo se me olvidó Los reyes del top durandense Simplemente la fórmula musical perfecta Y ahora prepárate para recibirlos en este escenario En la batería de Zamora, Michoacán Aquí está con ustedes En el río Y pegándole duro a la Zamora, compa Llega desde el South de abajo, Michoacán Michoacán Y ahora desde Moyáhuacán Y ahora desde Moyáhuacán Y ahora desde Moyáhuacán Moreno Jalisco Octavio Quimeno Y como segunda voz Mi dominio total es el hijo El abtó Me werdado en México Aluxi 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 Para que El Y la voz que los identifica 100% chiamareco Aquí está con ustedes Y, 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 y me merujo ¡Ellos son KSBDH! ¡Ellos son KSBDH! ¡Ellos son KSBDH! ¡Ellos son KSBDH! ¡AMJARA 3Peopleand! Buenas tardes buenas tardes Bienvenidos a ver todas esas gente Los invitamos a que pasen a la pista de hoy a retener a los antihistos la mota, la coltara, que se han perdido a lo motivo aquello que haremos que en la clandera envía a la fiertra en el colgado en contra de osca ¡Arriba las mujeres! A ver todas las mujeres de este lado que se vengan, los compas, vengan a ser compañeros de las tuyas, los muchachos que vinieron solteros. Vamos mi compañero, un minuto, dos, toda la gente que se encuentra hoy presente, ya nos hablamos de la feña de Enec, gracias por venir, andemos a los amigos comandos de la tierra, gracias, gracias por apoyarnos, acá vamos a hacer el show, vamos a hacer unas canciones, vamos a bailar, vamos a divertirnos, vamos a brincar, vamos a disfrutar, en esta tarde, en familia, compadre, vamos a ver qué dice por ahí mucho, que se le digo y que se oiga el saxofonio. ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Sí, sí, muchísimas gracias! Vamos a irnos parado, le graban los mañuchos, compadre Un montón de tiempo porque soy muy yucariño, está incluido en el primer disco de Comando de la Tierra Para todos los americanistas, desde la noche, a eso Vamos a irles por lo que se llama el corazón, échele frio Échele, compadre, ayúdonos Ahorita vamos con las otras y ya le va a la borra y el chile compa buenas tardes, gracias por los abrazos otra vez encantados de estar aquí con ustedes aquí en los terrenos de la falla de Contra Costa teníamos un año que no pisamos aquí justamente aquí compa el otro festival compa ahora si vamos a invitarnos a que vayan con el mundo al ritmo de comando a la sierra esta gente de Jalisco la raza de Michoacán esto, acá en frente tíralo, no te digo este compadre, así como lo ven de Rosita en todos lados, Rosita y en todos lados agarra vieja vamos a ver esto que dice vamos a ver esto que dice tiene la comando a la sierra con su trinqui 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 a ver el roste todo uno este es el roste del gallo así como se baile con la parte mami mami como se caña todo uno lecan conocida y dan listo si аний intereso la El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. El suéves, el principio de semana, no voy a trabajar. 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 No voy a trabajar.